Pasaste para subir mucho ¡Vamos, vamos! Sigue, sigue ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Pase, un pase! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! 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 Juan, ¿qué estoy viendo o falta? Ahí ponemos, ¿no? Izquierda. Pero, buena. Juan, ¿qué es? ¡Atrás! ¡Sigue, sigue! ¡Banano, qué fácil! ¡Eva! ¡Eso son los pases! ¿Qué sabe, Seba? Es que Seba va a la puta y el hincho. ¿Qué hay en la puta? ¿Pero qué es? Es que el Espíritu falta hombre, hay que seguir. ¡Gol! 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 ¡Cambio!